Mi nombre es Alex Quintero, soy de la localidad de San Patricio del Chañar, estoy cursando mecánica de motos y por el momento no tengo material para poder mostrar, como puede ser la colocación correcta de aros en un testón o un asiento de válvula, pero quería explicarles que consiste en un servicio de motos completo, va de un cambio de aceite, empieza el carburador, empieza el filtro aire, empieza de bujía, empieza de bobina, filtro de nasta y un reajuste de válvulas. Gracias.